Los habitantes del barrio Las Granjas despertaron esta mañana impactados por el fuerte sonido que se produjo luego de que, al parecer, una buseta perteneciente a la empresa San Silvestre impactara a un Renault 4 particular, el cual terminó incrustado en una tienda del sector. Según versiones extraoficiales, el accidente ocurrió por la omisión del pare por parte de uno de los vehículos involucrados.